Veo como da poco, la noche se destruye El viento forma la tormenta, contando las oscuras nubes Las estrellas, perdidas, remotas, con vio su luz agotan Un fuerte estruendo rompe el silencio, alertando el mal tiempo La vela quema, alimentando mi locura La durmiente despierta, por demor, que ante el tren pase la tormenta Con la tormenta se fueron recuerdos, dejando vacío, siento el silencio Gracias por ver el video